Hola a todos, bienvenidos a Solan Pepper una vez más. El día de hoy estoy muy contenta porque ha salido un solazo. Al fin parece que ya Lima se está asomando un poco más el verano. Ojalá, espero, ¿verdad? Porque ese clima está súper loco. Y el día de hoy les quiero contar que hace unos días fue el cumpleaños de mi novio y en verdad su plato favorito es el arroz con mariscos. Entonces no dudé ni un segundo en prepararle este plato porque sé que le encantaría. Y también él me dijo, hay que grabarlo para que lo puedas enseñar en el blog. Así que el día de hoy les tengo este videito del arroz con mariscos. En verdad es súper fácil, van a ver que cualquiera lo pueda hacer y van a disfrutar mucho haciéndolo. De hecho es un plato un poco elaborado que de hecho toma tiempo, pero sobre todo como de pre-producción. Tipo antes de, tienes que preparar y picar y son mil cosas, pero en el momento es súper rápido. Espero que les guste, no está editado como siempre lo he editado, que es como que súper pro, pero espero que igual les guste y lo puedan entender. Si no, ya saben que me pueden dejar sus comentarios. Y comencemos con esta receta, estoy segura que les encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!